Los datos de tu compra son en activitado por dos horas Ningún alumno salió ahí ¿Se escucha? ¿Se escucha? Aquí está, pero si bien Luego, luego se siente el cambio de ambiente Cementerio Municipal Nuestra Señora del Recurso Sí, sí, está la miniatura, ¿verdad? Buenas noches, amigos, buenas noches por ahí Esperemos que más gente se conecte el día de hoy Tenemos una difícil, difícil transmisión Nos acompañan en esta noche nuestras amigas de Hadas del Infierno Saludos, chicos, buenas noches Candileos, haciendo colaboración con nosotros, gracias, Candy por regresar nuevamente con nosotros Una vez más, aquí andamos Nos espera algo muy pesado, Candy Por ahí se va a abrir un portal Pero has de estar en el tuyo ¿No has de estar en la oscuridad? Sí Por ahí, nos recordamos, chicos Nos encontramos aquí en el cementerio municipal de Soledad de Graciano Sánchez con nuestras amigas de Hadas del Infierno con Candileos ¿Y con quién tenemos el gusto? Con Roy ¿Qué tal? Con Roy, muy buenas noches También nos acompañan unos seguidores por ahí que desafiaron los miedos la verdad Este cementerio es más antiguo que el Saucito ¿No ustedes se sabían? Este fue inaugurado en el año de 1867 Si más me equivoco Saucito en 1889 fue inaugurado por ahí nos encontramos con Doña Sandra de la Colonia Morales Hola, hola Con Claudia Y con Juan José ¿Verdad? Hola, hola Ayúdanos a compartir, chicos por ahí saludos para el buen Francisco por ahí que ya se hace presente en esta noche Buenas noches Buenas noches Francisco Limpo Arnulfo Gutiérrez Saludos Mireia Lara Salazar Buenas noches Amiga Rodríguez JRM Muy buenas noches Saludos hasta Jacarandas Arnulfo Gutiérrez Debería de ser el recorrido el viernes Yo quiero asistir mañana trabajo y luego no me levanto Saludos Claro que sí por ahí se puede arreglar Ronnie Martínez Saludos de Luke Texas José Puente Saludos Yami Lupi Saludos Bettina Hola Isaac Saludos Gracias por estar aquí en esta noche con nosotros por ahí a toda la bandita por ahí les pedimos por favor que nos ayuden a distribuir ¿Ya estás tú en línea? Vamos a a iniciar aquí chicos vamos les recordamos así rápidamente lo que vamos a hacer vamos a abrir un portal amigos un portal de fuego un círculo de fuego vamos a ver si podemos captar a lo que es la mujer que se suele aparecer en el fondo chicos también comentan que se aparece una niña que se aparece una pareja en el tercer pasillo así que va a tener una vamos a tener una actividad muy pesada esperemos salir con bien claro que todos venimos preparados con nuestros amuletos y con nuestras lociones para poder protegernos de algún ente paranormal Alfredo Martínez saludos para el Ponchis desde Dallas Texas Edu Galarza saludos buenas noches Perla Camacho saluditos buenas noches por ahí este no nos acompañas Perla porque no te deja el Benjas ya mejor ni te dije Perla pero aquí andamos gracias por estar aquí con nosotros por ahí distribuyan amigos esto se va a poner bien saludos cuántas personas son ahora somos seis personas aquí somos seis Eduardo por ahí les pedimos que nos ayuden a distribuir amigos ayúdennos a distribuir por ahí vamos a iniciar la transmisión en en YouTube vamos a iniciar salud chicos buenas noches visiten a mi gordito dulce segura claro que sí dulce si pasamos por el lugar claro que sí les recordamos Candy doña Sandra Claudia Juan José les recordamos que la vez pasada estuvimos con brujas paranormal no sé si checaron el en vivo por ahí se jugó la ouija y pienso yo que en ese lugar hay que abrir el portal ya estamos en YouTube amigos en vivo para la racita que quiera una mejor toma o otra diferente toma por ahí este les pedimos que nos ayuden a a ver alúmbrame aquí agárrame aquí aguas con los dedos es que no puede ser posible porque se ve así se ve muy tenue por ahí estamos en YouTube sí Perla pero yo no puedo estar adivinando cuándo te dejan y cuándo no mija mejor tú me hubieras comentado ¿sabes de qué? hoy sí me dejó el Benjamín eso a ver vamos a darle por de este lado les recordamos amigo ya estamos en YouTube Yasmín Mendoza buenas noches agárramelo aquí no se está sucio a ver si no sale mi bocota es que ya estoy en Mendoza la buenas noches ahora vamos vamos a iniciar por el primer pasillo a toda la racita por ahí que se va conectando alúmbrame agárrame el cañón también saludos a toda la raza Frank Frank saludos por ahí bienvenidos a toda la racita que se está conectando en YouTube y en Facebook Juan Santiago Juárez Alvarado saludos Juan Santiago por ahí este por ahí ayúdanos a distribuir chicos a mi canal es linda noche saludos en la plataforma de Facebook por ahí YouTube la verdad que onda a la gente por ahí de YouTube por ahí regálenos un like Ana saca el diapasón vamos a tratar de guardar silencio a los chavos ya que este pasillo es el más tranquilo pero donde se aparece la mujer es este en el pasillo del fondo chicos saludos para todos en especial para Yami Lupita Brenda y Lichita Puente saludos saludos Karina Luna gracias por compartir Eduardo Gallegos saludos Juana Castro Jess y María estamos en el panteón municipal de Soledad de Graciano Sánchez saludos cordiales Juan José Huitrón Gallegos Gerardo Espinosa hola Gerardo saludos 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 para Brenda y mi padre Meme Ramírez que onda aquí apoyando saludos miren chicos ya estamos en Youtube amigos nos encontramos en Youtube Chilo Zapata saludos para Abigail fiscal hola Erick Suki Gutiérrez buenas noches a ver Candy estás para tu página verdad si quieres vente adelante conmigo les comparten 20 gruto cuídense bendiciones gracias TNT cerró saludos Jessica Fabiola Núñez de San Luis Potosí Frank Frank gracias por compartir Elisita Puente hola no hay nadie no hay nadie allá afuera nomás el velador y ni mo ¿qué? ok dale con el cañón Ana es que en Youtube no se ve nada hubiera salido para ir con ustedes Juan Santiago si por ahí este la verdad se ve muy feo en Youtube Ana siéntela en la cámara pero feo pero feo a ver pérsame el cañón dale con el cañón en la grande se ve muy tenue se hace un poco mejor apaga el faro pérsame el cañón también el segundo pasillo es donde sale la pareja exactamente Juana Marta Cuellar buenas noches hasta Villa de Arriaga Betty Hernández hola buenas noches Regina saludos buenas noches Meme si se ve mejor en Facebook si definitivamente es increíble que no se vea bien ya se dale con poquita salida con poquita ya es que tiene como hay como como dulce vengan para acá listo ya arreglamos por ahí Facebook digo Youtube ya por ahí ya se arregló Facebook chicos ayúdenos a compartir por ahí estamos en Youtube como pueden ver ya arreglamos la señal de Youtube hoy hola gracias pues que se está viendo mira María Martínez saludos agrario Ana Contreras gracias por estar aquí con nosotros toda la racita de Youtube ayúdenos a distribuir por favor ahí arreglamos este mira aquí era otro calco este al final Youtube tiene mejor el listo préstame la otra ablúmbrale con el claro eh que huelan dale otra vez amor no entiendo por qué se está viendo así la gente la gente está saliendo de Youtube saludos amigos y voy a ver a ver si nos asustan buenas noches están ahí Lara sigan compartiendo porque vamos muy bien Agustín Lucio buenas noches Regina Méndez saludos Juana Castro claro que sí la pareja Marta Cuellar toda la racita Yasmín Mendoza buenas noches toda la gente que se va conectando por ahí creo que me mandaron estrellas Juanis López gracias por compartir Anaís Lara gracias Pérez Hernández Enrique saludos en Youtube por ahí está en Youtube por ahí siguen ayúdanos a compartir amigo aquí está es que yo quiero la cuestión de cambiarle no creo que se que se dañe ya está la señal en Youtube dale con el Ulises Martínez saludos hasta Valas Tejas dale con el con el diapasona Nali cualquier cosa que ustedes sientan o que se sientan mal avísimos por favor ya que de verdad ya que el lado como que se está viendo no sé si vista Ana no 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 es que se vio completamente haz del zoom con el cañón con el cañón con el cañón con el cañón exactamente Cone Ortiz saludos Frank se vio una sombra por la barda cuando estaban arreglando la señal de Youtube es lo que les estoy diciendo que nos vienen siguiendo desde el inicio mira no sé si alcances a ver en la mera esquina como que hay alguien paradito chiquitito 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 mira ya se quitó mira mira quítala mira hay alguien chiquitito chiquitito le pones y se quita a ese del niño por ahí Cone Ortiz saludos sigan compartiendo chicos sigan compartiendo sigan distribuyendo esta transmisión gracias a toda la gente por ahí les recordamos vamos a abrir un portal vamos a abrir un portal de fuego para poder darle luz a esas almas que se encuentran no pues aquí está todo mezclado aquí no hay ¿por qué viste una sombra pequeña? no porque las tumbas chiquitas están a este lado no este aquí está todo mezclado por ahí a la gente por ahí nos recordamos estamos en en youtube también amigos estamos transmitiendo en youtube a la racita que quiera otra toma estamos aquí leyendo juanis lópez a youtube a ver la lluvia de estrellas la lluvia de estrellas no hay no lluvia ana el otro cañón no lo desgastes porque vale con el de apasón hola a esos guardianes de este lugar les queremos perder su autorización para poder ingresar a su última morada venimos venimos con el debido respeto miren pongan pongan mucha atención se oye como si estuvieran como si hubiera mucha gente que esté murmullando así les pedimos el respeto y ese permiso para poder ingresar aquí a su casa no queremos que nos agredan ni venimos a agredir solo queremos solo queremos que onda conmigo que onda mira mira hazle suma eso no se si sea un trabajo de magia negra luis roble saludos por el tercer país está la tumba de una bebé y ahí se escucha la canción de cuna juana castro ahorita nos vamos a dar una vuelta por ahí con ortiz gracias no hay nada verdad le recordamos amigos estamos también por youtube samanta ruiz me mandan un salud saludos para samanta ruiz para enrique perez hasta dalas texas saludos ceci sermeño saludos buenas noches por ahí sigan distribuyendo por ahí muchísimas gracias a toda la gente por ahí que se está conectando vamos muy bien santiago cuídense mucho muchísimas gracias a la racita por ahí que nos está viendo en youtube también recuerden que estamos aquí con nuestras amigas de hadas del infierno chicos viste algo es lo que te digo que nos vienen siguiendo nos vienen siguiendo hoy hola ya de que lado es donde está más oscuro es donde más pesado ahorita porque está aquí la luminaria pública saludos hasta la huerta Jalisco Luis saludos amigo gracias por por estar aquí en esta noche con nosotros en este lugar muchísimas gracias Elena Márquez saludos hasta Puebla saludos para toda la racita de Puebla Eric Martínez saludos Edu Galarza saludos para Leslie Leura que ya se conecte saludos María Luisa Salazar saludos 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 ay uy oyeron oyeron soy como un llorido de un bebé ¿no? pero de un bebé es como recién nacido es como que traen la garganta cerrada vale cuáles ya pasaron otra vez Ha de ser la pareja Isaac Puede ser posible Juana Ahorita se escucha un bebé, ¿qué pasa contigo? No sé, no te veo Se escuchó ahorita ¿Está ahí más rojas? Es que ahí se vio que pasó un poquito rojo Es que mira, mira tú Candy Aquí mucha gente la han descubierto haciendo brujerías Hay que tener mucho cuidado también ¿Mandé? Fanny Palacio, saludos Rayo, rayo, saludos Guni Gracias por estar aquí con nosotros Les recordamos, estamos también ¿Sí huelen? Sí ¿Huele parafina por aquí una veladora, no? ¿No? ¿Está prendida la veladora? A ver Es que huele Huele a como si estuviera este Chiflaron Miren chicos María de Jesús Buenas noches García García Estamos iniciando Crisanto Salinas Miren chicos Es lo que les comento Son trabajos de magia negra Ahí hay otra Mira De aquel lado hay otra Está como en triángulo Eso puede ser como una especie de De limpia Es como si estuvieran este Hubieran limpiado No sé Ahí Huele mucho a veladora ¿Verdad? Aquí Aquí es donde huele Aquí Aquí ya no olió Hola amigos No sé ustedes ¿Por qué parte andan? Andamos en el pasillo principal Huele como a churros de feria Sí Como azúcar Mira Mira de aquel lado Mira apaga la luz No Es una lámpara O es como una fogata Allá al lado Frank Héctor Santillán Saludos María de Jesús Saludos García García Saludos Frank Frank Los amigos No sé ustedes Pero a mí se me puso La piel de gallina Cuando mencionaste Que Olía a algo Fanny Hasta San Luis Potosí En mi familia Saludos Saori Estefanía Buenas noches Distribuyan chicos Les recordamos Estamos Por Youtube También Miren Estamos por Youtube Como se llaman En Facebook Samanta Estamos como Oscuridad De ultratumba Te fijas que cambió Se oye como Como si estuvieran Quemando azúcar Aquí Sí como de esas Como cuando las sacan Del agua Que ya están muy pasadas Aquí huele Pero sí un olor muy feo Muy fuerte A ver Saori Gracias por Compatir Ahora se escucha Muy rápida Sus voces Chicos Cuando han recorrido Conseguidos Lo habían de hacer En viernes O sábado La entremana Más difícil No es recorrido No es recorrido María Luisa A trajer Iremos desvelados Pero con todo gusto El viernes Vamos a preparar Un recorrido El viernes Vamos a hacer un recorrido Por ahí le recordamos Andamos con nuestras amigas De hadas del infierno Haciendo una colaboración Ya no olió Verdad Pero huele a flores Y huele a dulce Y huele a velador Y huele a velador Por ahí chicos A la bandita Por ahí que nos sigue Acompañando Estamos en En youtube amigos Hoy Hola Mira Mira Apagan la luz Apagan la luz Apagan la luz Hoy Mira apagan la luz Apaguen todas las luces Mira De aquel lado se ve Como una luz Mira Ya vieron Como si estuviera iluminada Esa tumba Y de aquel lado No hay luminarias Vamos a ver Que Hoy Estamos hurlando Hoy Escuchen las voces Sandra Hoy No como bruto No mames Es que se ve ahí Prende 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 el faro Prende el faro Mira Ya se vio Más fuerte Vamos a ver Que es Vamos a ver Que es De verdad Se ve No Mira Les recuerdo Chicos Que este es el pasillo Donde se aparece La novia Ay Que sentí bien feo Yo también sentí bien feo Sentí bien feo Aquí como que me voló la cabeza Este es el pasillo más fuerte Amigos De verdad Por ahí Cosas en silencio Para que detecten malas cosas Héctor Con cuidado Porque en esa parte de atrás Por hacia el lado derecho Es la parte más pesada Exactamente Héctor Como tú lo dices Edgar Ramírez Martínez Les hace falta Que no hablen mucho Y hagan las cosas En silencio Para que detecten malas cosas Edgar Este Estamos nada más explicando Cuando irán al cementerio de Mesquitic Vamos a ir mañana Probablemente Recuerden que estamos en Youtube Amigos Uy No mames Que se yo Como un grito De una De una persona Yo veo un chorro de sombras Que pasan Exactamente Otra vez Ese fue un grito Que les digo Sandra Que aquí está Más pesado Que ni el mismísimo Sausito Juan Santiago Que hora Hoy Lamentote Hola Dale con el Ya pasó La nale Recordamos que este es el pasillo Más pesado Es el pasillo más pesado Ahorita en el tercer En el tercer pasaje Vamos a abrir el portal O lo abrimos en la segunda sección Ustedes Ustedes se han ido Si Si se has venido aquí ¿Verdad? No Es la primera vez Nosotros venimos aquí Pero si sabes Que la segunda sección Es la más pesada ¿Verdad? Todavía más pesada He visto las transmisiones Ustedes Si han visto las transmisiones De aquí Sandra En la segunda sección No Fíjate que no hay que arriesgarnos Vamos a la segunda sección Mejor hay que hacer Abrir el portal Ahí en la esquina Donde siempre lo hemos abierto O ahí donde jugamos Jugaron la Ouija Nuestras amigas De Luna Noctem Esto se va a poner Cada vez más interesante Chicos Para que estén pendientes Ayúdenos a distribuir El contenido Estamos por Youtube Amigos Estamos Por Youtube Juan Santiago ¿Qué hora vas a ir A Mesquitic? Te puedo acompañar Por ahí Mándame privado Juan Santiago Mándame privado Para Para organizarnos Por ahí le estaba Comentando a mis amigas De Hadas del Infierno La verdad Estos son lugares Que De no De no ser por eso Nos hubiéramos venido Solos y teníamos Que salir adelante Ya estaba programada La transmisión Por ahí Varias Varias personas Me mandaron mensaje Pero desgraciadamente Este No puedo traer Gente Ellos son De mi confianza Uy Los escucho Como que caminaron Entre las tumbas Uy Pasos No Se escuchan pasos Tienes una tía Aquí O una sobrina ¿Dónde está? ¿La segunda sección? Bueno El segundo pasillo Este es el segundo pasillo Entonces Vamos Vamos para allá Un saludo Para Juan Santiago Saludos Juana Castro Saludos para Juan Santiago Compartan el link Y de YouTube Para compartirlos Ahí está Anclado ¿Dónde? ¿Dónde? A ver Apaguen las lámparas Es que allá se vio Una luz Una luz Allá hay luz ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la lámpara La lámpara de los fascinamientos? No 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 Mira se ve bien iluminado Vamos a darlo Tenemos que pasar por ahí Vamos a ver si en realidad Otra vez ¿La luz? ¿Ahí está la luz? Se ve bien claro ¿Verdad? Se ve más Vamos a llegar al Definitivamente tenemos que pasar por ahí Dulce Ay güey ya la vi Sí siento No Si se ve bien clara Es como en el tercer pasillo para allá No marches Compartan chicos Compartan Compartan Estamos cayendo Queremos tener más gente por ahí En Villa de Arriaga Hay una Mucha brujera Ahí fuimos a visitar a mi abuelo Está una botella de vino con monedas regadas en una bolsa negra Samantha Ruiz Por ahí tenemos una cita pendiente en lo que es Villa de Arriaga Por ahí Próximamente Estén pendientes Chicos sigan compartiendo Huele No pero huele como si estuvieran quemando algo ¿no? Ya se viene un aroma a quemado como hierbas Ay viene de allá eh Y si le damos de una vez Y le vamos a pasar a este pasillo y te le damos para allá Avientale el cañón al cañón a ver si puedes ver a alguien Es que si se ve una lámpara y huele a quemado Va a ser un chamán por ahí Gerardo Espinosa gracias amigo Elitsita Puente Saludos para Juana Castro Y Elitset siempre presentes Claro que si Elitsita Puente Eso es el grito de una mujer A ver dale para el fondo Ana No mames Mira A ver al fondo Ana Mira la Hay que tener cuidado eh Miren chicos Uy Apagalo Apagalo Lleve un chorro de sombras eh por donde quieras Vamos a darle Está llore y llore ¿verdad? Lo que les comento chavos Que este Este lugar está muy muy cargado En primera por Por la antigüedad que tiene En segunda por Que desgraciadamente mucha gente se introduce para hacer trabajo Uy Si como se lo Es risa ¿No? Está quedado Yo lo veo bastante quemado eh Huele como a hierba quemada Exactamente No quiero ni pensar que sea alguna hierba de pirul Por ahí que están Quemando Pensamos que Elitsita Lloramos de sus confianzas Saludos buena transmisión Claro que somos Son de nuestra confianza Juana De veras Ustedes son De nuestra muy confianza Juana De veras Tú y Elitsita Y mucha gente Es de nuestra entera confianza De verdad Juana Marco Buenas noches Juan y Rodríguez Buenas noches Saludos Ayúdenos a compartir Juan y Rodríguez Saludos Y ya estoy escuchando Por el altavoz Se escuchan sonidos muy extraños Como lamentos Pasaré un tono para medir los decibeles Por favor Frank Frank Y los resultados me los puedes dar Avientale el cañonazo para allá Nale Vamos a ver si se puede ver algo No se ve nada Compartan amigos Mira de aquel lado No marches A ver Quita la Quita de la lámpara Nada Ustedes no aventaron el lámparazo De aquel lado No De veras te lo juro que si Hola Buenas noches Ay aquí está muy frío Está muy frío Sí Y se ve una lámpara De aquel lado Otra vez Escuchen a lo lejos Prendan el Spirit Box Claro que sí El éxito Ahorita hay unos momentos más Sigan compartiendo amigos De veras Este Se vio una Una lampareada De aquel lado Se vio una lampareada En esa parte que te comenté Del lado derecho Hasta el final Hay una capilla En la cual Sus vidrios vibran Era exacto Algo se vio Se sumó no manches Es lo que les estoy diciendo La gente me está diciendo Que alguien se está sumando De aquel lado Sí Juanis Definitivamente No estamos solos Ojalá Y no nos salga el encuentro Él o las personas Que se pudieran encontrar aquí O si no Definitivamente El alma de la mujer Y el niño Y el hombre O inclusive La pareja Que por ahí comentan Que se aparece en este lugar Oye Mamá Pero bien diablo Bien maquiavélicas ¿Verdad? Definitivamente Amigos No estamos solos Sigan compartiendo Sigan compartiendo Amigos Sigan Sigan distribuyendo Chicos Sigan distribuyendo Pásate para adelante Candy Para que te vean Tus seguidores Puedes alzar tu A gusto Cuando mires A tus luces ¿No fuiste tú? No Te hace falta Que tú uses la lámpara Para que tú Puedes alzar A tu gusto Pero en cuanto mires Tus luces Edgar Traigo las dos manos Ocupadas Mira Traigo las dos manos Ocupadas Traigo a YouTube Y traigo a Facebook Claro Uy No marcha Ese sí ya fue bien Cabrón Perdón Perdón por la palabra Pero Se escuchó horrible Ese lamento Hola ¿Por qué lloras? Sigan compartiendo Sigan distribuyendo Amigos Vamos a llegar al segundo Sigan Gracias a toda la gente Que me está ayudando A distribuir Gracias Espero subir un poco más Con ayuda de todos ustedes Espero subir un poco más Ayúdenme a distribuir Chicos Vamos a guardar Silencio Chicos Para ver Que podemos Escuchar Se asomaron Exactamente Saori Compartan Amigos Distribuyan 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 Amigos Gracias Juana Muchísimas gracias Por ahí vamos a abrir Un portal Mira Apágalo No sé si se vea ¿Qué? ¿La apagó? No ¿De aquel lado? Mira la pared Mira Vamos a darle Vamos a darle para allá Ana Pero está de aquel lado La luz Gracias Juana Gracias por ayudarnos Frank Frank Gracias Frank Por ahí De favor Este Amar Si pudieras Hacernos llegar Algunas psicofonías Algo de lo que puedas Escuchar De aquel lado Es que todo Es de aquel lado Ahorita le vamos a dar De aquel lado A ver qué ¿Qué razones? Pregúntale María Luisa Salazar Gracias Gracias por compartir ¿Cuánto tenemos ya? Más Llevamos para 40 minutos Vamos a agilizar Leana Porque Vamos a abrir el portal Amigos Por ahí No 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 Hijo Christopher Por favor Esta es la bella M Jale flores Buenas noches Me pueden mandar saludos A mi hijo Christopher Saludos para el buen Christopher Saludos Christopher Buenas noches Toda la racita de Cuando regresan al panteón Del municipio de Villa de Arriaga Regresamos a Villa de Arriaga En En unos 15 días Por ahí regresamos a Villa de Arriaga Por ahí Estén pendientes Vamos a ir al panteón municipal Nuevamente Vamos a darle por aquí Aquí fue donde Jugaron a la huejana No 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 15 minutos más Y Yo creo unos dos pasillos más Vamos a No 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 Hay que tener cuidado Dulce Hay que ver Nos podemos topar con las personas Que estaban por aquí Practicando Posiblemente algún Algún ritual de magia negra José Puente Gracias por compartir Les recordamos a toda la racita Estamos en Youtube Amigos Estamos en Youtube Transmitiendo Como pueden ver Una mejor perspectiva Un mejor ángulo Para la gente que está Nos sigue en Facebook Por ahí Distribuyan amigos Distribuyan Estamos bajando Mames Distribuyan chicos Ayúdenos a distribuir Rodríguez Hernández Buenas noches Por ahí sigan distribuyendo Estamos bajando Muy feo Liliana Rivera Hola Hola Toda la racita De Youtube Rodríguez Hernández Estamos en el panteón De Nuestra Señora del Refugio Hola Itzel Gómez Hola Buenas noches Ayúdenos a compartir Chicos Ayúdenos a distribuir El contenido Como te Te está pareciendo Este lugar Candy Híjole La verdad Se siente muy pesado Por ahí Que dice tu gente Pues es que Se escucha Muchos ruidos Muchos ruidos Javi Rodríguez Saludos Javi Se escuchan bastantes Sí ¿Cómo ve Doña Sandra? Lamento Se ve mucho Se ve ahorita Que como que Nada Muy cansado Como si Oye Este fue el grito De una niña Y aventaron algo Para de que lado Uy Si fue el grito De una niña ¿Dónde está La pila de agua Ana? Déjalo Voy hasta el fondo Y le doy para allá Vamos a meterle Más suspenso A esto Aquí huele Más a quemado Sí Es lo que le iba a decir Fue el mismo tema Ah sí Ahí es donde está La mera mitad Del panteón Y es en cruz Y ahí es donde Podemos abrir El portal Esmeralda Hola Esmeralda Hoy no he visto Que den estrellitas Hay transmisiones Bien Sin chistes Den muy Exactamente Juanis Exactamente Juanis Esmeralda Zulema Hola Exactamente Juanis La gente No nos quiere Donar Estrellitas ¿Qué más Podemos hacer? Ahí les pedimos De favor Oigan No es aquí Por aquí Ya se viene Más fuerte El olor Mira Juan Santiago Saludos Para Juana Castro Saludos Para Juana Castro De Parque de Juan Santiago Huele bastante A quemado De fin ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes Trae perfume? No Huele Tú chavo Es que tú no te has metido Para acá ¿Verdad? Pero es que no huele A perfume de hombre Huele a perfume de hombre Huele muy feo Huele Bueno no feo Huele muy penetrante Aquí a perfume Mira Hazte para acá Y trata de Huélala Mira huele Como lavanda Eh Uy Están llorando Compartan chicos Vamos a abrir Un portal de fuego Amigos Definitivamente Es que no huele A perfume bonito Que huele Como del trabajo Que estuvieras Haciendo Aquí fue donde Se intensificó Más ¿Verdad? Sí ¿Qué les Hoy? Mira Hoy Hola Huele como incienso Hola buenas noches Aquí chicos Reportándome Saludos Marluisanita Hernández Saludos Esa luz que se ve ahí Es de foco No Aquí no hay foco Mira esa Esa que sale Foco rojo No Aquí no hay foco rojo Está una Pero hasta el final De la segunda De la segunda sección Es que hay una Pero hasta el fondo De la segunda sección Dulce Chicos Sigan compartiendo Amigos Estamos cayendo Muy feo A ver Juanes Pues sin donaciones Cómo pueden crecer Y costear Para trasladar Otros lugares Para traer más Aparatos Exactamente Juanes Exactamente Nosotros hacemos Lo posible Por llevarles Transmisiones Para todos ustedes Pero desgraciadamente No recibimos El apoyo De la gente Pero Nosotros hacemos Lo posible Por Seguirles llevando Lo mejor Que nosotros Podemos hacer De verdad De todo corazón Lo hacemos Con mucha humildad Lo hacemos De todo corazón Para que ustedes Tengan Una mejor perspectiva Y los amantes De lo paranormal A ver Mira aquí Vuelve Unato quemado Mayra Mira en mitad Cris Rojas Buenas noches Dicen que ahí se aparece Una mujer arrastrándose ¿Será cierto? Sí Sí Mayra Sí Cris Perdón Sí Sí Y en el otro pasillo Donde vamos A darnos cuenta Porque estaban Mero en medio La La pestilencia Quemado Por ahí Sigan distribuyendo Chicos Estamos muy bajos Ya no tengo estrellas ¿Cómo las compro? ¿Cómo le hago? Nos dice Marluisanita La verdad Si les Gracias Juan Santiago Por distribuir Gracias Gracias Por ahí nos sigue Juan Santiago En Youtube Lisbeth Morales Hola Se ve que están pasando ¿Verdad? No Y espérense Ahorita que se abra El portal Se va a poner Más pesado Gracias Mayra Gracias por compartir Recordamos Estamos en Youtube Amigos Por ahí Quiero agradecer Públicamente Por ahí A el buen José Luis Delgado Por ahí ayer Me pasó una Situación Muy complicada Que Afortunadamente Él me echó la mano Luis José Luis Delgado Te agradezco De corazón El favor Que me hiciste Gracias Luis Espero Y puedas Leer mi mensaje En el pasillo 5 Manzana 5 Ahí es donde Dicen que se aparece Ahorita vamos Poco a poco Mami No marches No marches Como las risas Oye si hay alguien Al lado de ti Es que se escucha Que está Siguiendonos En el directo Distribuyendo Como que les ayuda Más una donación De dinero Porque las estrellitas Creo solo Se les dan a ellos Centavos Exactamente Por ahí Juanis López Tiene razón Por ahí 99 estrellas Les cobra Facebook 20 pesos Y a nosotros Nos da Un centavo Un centavo Nada más Y Pues si nos hacen Mejor una donación Que esos 20 pesos En vez de que se los den A Facebook Nos los donen Ahí está De hecho Ahí está Anclado Mira de aquel lado Se ve como Una Por ahí está Anclado el número De cuenta Por si quieren Hacer alguna aportación Con lo que ustedes puedan De verdad Se los vamos a agradecer Sea lo que sea Es bienvenido Muchísimas gracias Juanis Gracias Gracias Por ahí El día de ayer Teníamos Este La inquietud De ir a llevarles algo Pero no pudimos Pero ahorita Estamos aquí Humildemente chicos No tenemos El equipo completo No tenemos Las mejores De las cosas Pero Lo que tenemos Se lo ofrecemos De todo corazón A todos ustedes Y Con humildad Chicos Con humildad Sigan distribuyendo Amigos Estamos bajando Muy feo Por ahí Hoy Hoy Oliró como Como hierba De pirula Hola En el fondo Verdad Hasta el zoom Nanali Alguien dijo Ahorita Si 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 Dijeron ahorita No dijiste Que es lo que Esté sucediendo Loredo Tristán Buenas noches Sigan Distribuyendo Chicos Por favor Recuerden Que vamos a abrir Un círculo De fuego Para liberar Esa alma Por aquí Que anda Vagando Aún Y si se fijan Aquí ya no Le ha quemado Si 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 No Mira Esto es por aquí Tu Aquí Es aquí Huele bastante A quemado Loredo Sigan compartiendo Chicos Sigan Distribuyendo Huele mucho A quemado Aquí Pero no se ve Nada No se si ustedes Puedan ver algo Chicos No se Huele mucho A quemado Pero no se puede Ver nada No hay nada Compartan Amigo Mira Hay un liquido Tirado Y eso fue De ahorita No puede ser Desde la tarde Porque ya Tiene ¿Fueron ustedes? ¿Se oíste Dulce? ¿Dónde Ana? Se rieron Se rieron Una mujer Saludos Saludos Desde Villa de Arriagas Juan Cabriales Saludos Si Estamos cayendo Feo Ayúdenos a distribuir ¿Qué fue eso? Fuiste tú ¿Verdad? No marches No marches ¿Qué tal? Ese fue un grito De un hombre Como Sí Se escucharon Todos ¿Verdad? En qué minuto Fue en el minuto Cuarenta y Cuarenta y nueve Vamos a donde está La pila de agua Pues Estuve Estuve checando A ver si Habría algo aquí Por ahí Que se estuviera Quemando Y Pues no se pudo Ver nada Y Y Y Álvarez Si se escuchó Qué miedo Que Si Escucharon Toda la gente Si Escuchó El grito Del Hombre Que Si Escucharon Aquí La gente De Facebook Gracias a toda la gente Que me está ayudando A distribuir Amigos Gracias 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 A todos Se está poniendo Muy pesado Recordamos Vamos a abrir Sí Aquí Ayúdame Vamos a abrir Un círculo De fuego Chicos Vamos a abrir Un portal Pero quiero Que me ayuden A distribuir Amigos Quiero Que me ayuden A distribuir Como Ay Como pueden ver Estamos aquí En YouTube Hay algo Que tomar Capturas Para ver Si captamos A ver Es como un fuego No Oiga Se oye que se quejan Ahora aviéntale el cañón Aviéntalo Gracias por compartir Come Citzel Prende la spirit box Ahorita Marles Agrega Agrega Para enviarle Los audios Si Si Frank Vamos a abrir El círculo De fuego Anali Por ahí Ayúdame Con el Con YouTube Agárralo Pero no traigo Para agujerarlo Vamos a abrir Un círculo De fuego Ana Méndez Me ayudas a grabar De aquí De aquí Vamos a abrir Vénganse No se alejen Muchos chicos Porque Aguas con la araña Hay una arañota En el tubo Vamos a Que esté aquí Ahorita solo se va a extender Vas a ver No se alejen Chicos Ahorita escuchan pasos Como si alguien nos viniera siguiendo Por ahí vamos a abrir Un círculo Ay olio bien rico Uy Lamentos Te vino un olor a perfume De mujer En el nombre de Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo A todas las almas Por ahí que no pueden encontrar El descanso eterno Les pedimos Que se manifiesten Mira Ponen sus capturas Chicos Les pedimos Que se manifiesten Mediante un golpe Un ruido O un lamento Mira Por allá Ya vio doña El remolino A esas almas A esos seres De bajo astral Que aún no encuentran La luz El aire El aire Pasos No se mueven de allá Pero es de fin Pero es de fin Mira está Un poco Tome Gracias El árbol Estaba quieto Y el poquito Como Les pedimos Que se manifiesten A todas esas almas Que aún no encuentran La luz Les venimos A traer Un rayito De luz Para que puedan Encontrar La gloria Eterna Con el Señor En nombre De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Mirenlo Ya vieron El remolino Así como te invocamos Recuerden Que de aquí son Y aquí pertenecen Y aquí se quedan Mire doña Sandra Fíjese Cómo se estanca El alcohol Y no se quema Es para que ya Se hubiera evaporado Pues ya se evaporó Pero miras Donde se extiende Donde se expanda En nombre En nombre De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Voy a hacer Una cruz Para poder Cerrar Este portal Y las almas Que aquí se encuentren Vagando No se cuelguen De ninguno De nosotros En nombre De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Voy a cerrar Este portal Cuando esté La lombra De bajita Pásenme Arriba De la cruz Pásenme Pásenme Para cerrar El portal Pásenme 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 Cerramos Cerramos este portal Cerramos este portal Las almas Las almas Que aquí se encuentran Aquí se quedan Te lo ordenamos Nombre de Dios Hijo Y Espíritu Santo Están muy enojados Están muy enojados Pues ya se cerró Ya se cerró Mira Pasamos por la cruz De fuego De fuego De fuego De fuego Esperamos De botán Buenas noches Equipo Saludos Enrique No sé No sé No la traigo Ya pegada Yo no la traigo Nos vamos por YouTube Chicos Por ahí Como les repito No puedo No puedo Con las dos transmisiones Vámonos por YouTube A toda la racita Que está en Facebook A toda la racita Que está en Facebook Nos vamos a YouTube Amigos Por ahí Los invitamos A seguir este desenlace Con estas personas Que aquí se encuentran Haciendo trabajos De magia negra Vámonos Para YouTube Amigos El desenlace Lo vamos a hacer Por YouTube Amigos Así que Los invitamos ¿Cómo sintió ahorita El ambiente Doña Sandra? Ya ahorita Ya se tranquilizó Algo Pero El viento Que se vino El viento Y atrás Cañón Mira El de allá arriba Itzelita Delgado Saludos Nos vamos a YouTube Chicos Por ahí Este Vamos a Hacer el desenlace En YouTube Amigos Vámonos a YouTube Amigos Nos trasladamos a YouTube Gracias a toda la gente Que nos acompañó Un rato aquí En Facebook Nos vamos a YouTube Estamos en el Panteón Del Refugio Itzelita Por ahí Le agradeces mucho A lo que es Esa señora Si tiene valor Claro que sí Así que le gustan Mucho los temas Vamos a Vamos a caminar Vamos a caminarle tantito Recuerden que estamos En forma de cruz Aquí Mira No se quiere apagar Vamos a YouTube Chicos Por ahí Conéctense En YouTube Estamos como Obscuridad De Ultratumba Vamos al desenlace De esta noche Chicos Que se va a poner Color Hoy Color de hormiga Así que gracias amigos A toda la racita Por ahí Que nos sigue acompañando Los invitamos A irnos a YouTube Ya están conectando En YouTube Analy Bienvenidos A toda la gente En YouTube Vámonos a YouTube Si 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 Yo también vi No cruzo la lámpara roja No cruzo la lámpara roja No De fin Mira A ver Apágala Bájala Vámonos a YouTube Amigos Nos esperamos A YouTube Estamos como Obscuridad De Ultratumba Ahí seguimos El desenlace De esta De esta transmisión Que más bien parece Como una película De terror Chicos Verdad Vámonos Vámonos a Ori Vámonos Gracias chicos Vámonos a YouTube 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 Gracias.